A partir de este momento, queda con ustedes el Villay Número 1, César Gutiérrez. Cien por ciento perfecto, según GDJ. Las cosas en una vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Haga mucho camino, de que quiero un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso a Dios. Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Falta mucho camino, de donde quiero un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso a Dios. Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Y bésame la boca, no te hagas la loca. Tú sabes que me tienes bien loquito por ti. Y bésame la boca, no te hagas la loca. Tú sabes que me tienes bien loquito por ti. Seguro B. DJ. Me gustan mucho desde que te vi, mi vida no es igual, porque yo vivo loco por ti, por ti. ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Y me provoca ser de tu boca cuando estoy contigo, pero me venden que tan solo soy tu amigo. Lo que pasa es que eres loco, estoy re loco por un beso de tu boca. ¿Y qué me puedo hacer si es la que me provoca? Me pido, se convierte en años. No se cuento para ti no probarlo, solo imaginarlo. Me parece extraño, eres como la literatura de mi diccionario. Yo no sé que soy contigo, me quitaré sueños. Yo solo soy conmigo, que sigo a fallar, yo también en snap. Miro tus publicaciones, yo no hago más nada. Oye, sirve, dile que me ando pasar a tomarla. Se lo voy a hacer en la calle. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo. Contigo. Es que desde la mente se va a ver, porque te juro que yo me aburrí de ser tu amigo. Yo quiero salir contigo. ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca hacer de todo cuando estoy contigo. Dime, dile que tan solo soy tu amigo. Por eso yo quiero. Por eso yo quiero. Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!